Hola, he vuelto. Y este video en realidad se graba varios meses después del último video porque, en palabras de Aristóteles, el tiempo existe pero de manera difícil o oscura. Además, tengo café de Starbucks. Así que puede que te preguntes si realmente soy yo, si realmente soy yo, pero no lo estoy diciendo. Entonces, en el último video hablamos sobre la teoría de las formas de Platón. Y he dicho al final del último video que en el siguiente video hablamos de cómo Platón usa su teoría de las formas para argumentar a favor de la inmortalidad del alma. Así que adelante. Por cierto, recuerda cuando hablamos del alma que para los griegos, el alma solo significa lo que sea sobre ti que te distingue de un cadáver, lo que da vida a las cosas. Y así, aunque muchos de los griegos, incluido Platón, creen que el alma es inmaterial, inmortal y separable del cuerpo. Son cosas que creen sobre el alma. Eso no es parte de la definición de alma. La concepción básica del alma es muy mínima, lo que significa que no es controvertido en el pensamiento griego si hay almas o no. Preguntarte si tienes alma sería como preguntarte si existes o si estás vivo o si estás consciente. Así que todas las disputas sobre la naturaleza del alma, no sobre la existencia. Así que ten en cuenta cuando veas a pensadores griegos hablando sobre el alma, no asumas que están asumiendo algo controvertido y asumiendo la existencia del alma. Todo el debate, el golpe en la alfombra, por así decirlo, se traslada a los trajes sobre la naturaleza del alma. Bien, entonces tenemos un argumento importante para la inmortalidad del alma en el feto, que se establece en la celda de la prisión de Sócrates la mañana de su ejecución. Está rodeado de sus discípulos. Todos están tristes por su muerte inminente. Y así, Sócrates le sugiere que, dado que el cuerpo y sus sentidos materiales son un impedimento para la comprensión adecuada. Y nuevamente, se cree que esta es una idea platónica en lugar de una idea originalmente socrática de que el cuerpo es un impedimento para comprender que entendemos mejor cuando nos liberamos del mundo material. Eso no es algo que parece haber sido sostenido por el Sócrates histórico original. De todos modos, aunque esto solo describe a Sócrates el último día, se supone que no es un registro fiel. Pero, sin embargo, Platón se considera a sí mismo, creo, bastante claramente como el desarrollo de ideas que estaban implícitas en Sócrates, ya sea que Sócrates lo hubiera pensado o no. Y, por supuesto, Sócrates es lo mismo. Cuando Sócrates trata de mostrarle a alguien que está realmente comprometido con algo, siempre lo describe como mostrándote que ya lo crees. Así que Platón le está haciendo a Sócrates lo que Sócrates le hace a todos los demás. Sócrates difícilmente podría objetar eso. Por supuesto, Platón podría estar equivocado al pensar que esto es a lo que Sócrates realmente está comprometido dentro de Sócrates va a estar equivocado acerca de lo que otras personas están comprometidas. Entonces, siempre podríamos estar equivocados en algo. De todos modos, así que Sócrates dice a sus seguidores, mira, en realidad va a ser un beneficio para mi liberarme del cuerpo porque entonces podré entender mejor sin las distracciones de los sentidos materiales. Pero sus estudiantes están preocupados porque no están convencidos de que el alma realmente sobreviva a la muerte del cuerpo. Algunos de ellos piensan que el alma es como una fina niebla que se disipa para que el cuerpo ya no pueda confinarla. Otros piensan que el alma es tal vez más como la afinación de un instrumento de cuerda. Tienes un instrumento de cuerda, puede estar afinado o desafinado. Cuando afinas el instrumento correctamente, eso es lo que es para que esté vivo, por así decirlo. Si se desafina, deja de estar vivo. Y así, la sintonización no puede sobrevivir a la muerte o destrucción del instrumento. Del mismo modo, les preocupa que el alma sea como la afinación de un instrumento de cuerda. El alma no puede sobrevivir a la muerte del cuerpo. Así que esas son un par de formas diferentes de pensar sobre el alma que la teoría de la niebla fina distingue al alma del cuerpo, pero aún sugiere que el alma no puede sobrevivir sin el cuerpo. Y la idea de que el alma es como la afinación de un instrumento de cuerda, que como veremos, está más cerca de la visión de Aristóteles, aunque no del todo idéntica. Y cualquiera de esos puntos de vista, es una razón para preocuparse de que Sócrates no sobrevivirá a lo que está a punto de sucederle. Por cierto, si visitas la Atenas contemporánea, y deberías, es genial. Por supuesto, eso es Atenas contemporánea detrás de mí. Una vez más, esa es la Acrópolis, esa es la Atenas moderna. Es probable que se le muestre un sitio en Philip Papujil que está prominentemente etiquetado como la prisión de Sócrates. Y hay una imagen de cómo se ve. No lo creas. Ese sitio es en realidad un sitio mucho más tardío. Es de un periodo posterior al periodo que Sócrates habría vivido. No está claro si ha sido mal etiquetado para engañar a los turistas o si fue etiquetado de esa manera solo por ignorancia histórica. Pero ya sabes, aquí tenemos un edificio de prisión de aspecto prominente. Así que pensaron, ajá, que debe ser donde se celebró Sócrates. Pero de todos modos, no lo es. Si desea encontrar el sitio real probable de la prisión estatal de Atenas. Ya sabes, hay una razón por la que, ya sabes, queda mucho menos, que es una razón que es menos atractiva para las oficinas de turismo. Pero si vas a la esquina sur oeste extrema del Ágora, puedes verlo y hay un letrero muy pequeño, a diferencia del letrero grande al otro lado. Es una señal muy pequeña. Esta es la prisión. De todos modos, por cierto, notarás que incluso el sitio más grande es bastante pequeño. Ambos sitios son bastante pequeños. Y la razón de esto es que el encarcelamiento a largo plazo como forma de castigo era muy inusual. La dependencia generalizada en las cárceles es un fenómeno moderno. Los infractores menores generalmente deben pagar una restitución o tal vez una multa. Si eres un delincuente importante, podrías percibir castigo físico, exilio o muerte. La muerte es obviamente lo que Sócrates consiguió. Y eso es porque las prisiones eran caras. Y por lo tanto, generalmente se usaban solo como celdas de detención muy temporales. El tiempo entre la condena y la ejecución fue muy corto. De todos modos, así que en el feto, Sócrates está tratando de responder a estas preocupaciones sobre su supervivencia demostrando la inmortalidad del alma. Y como mencioné, este es otro caso en el que el Sócrates platónico parece apartarse de los puntos de vista del Sócrates histórico. En el diálogo platónico anterior, la disculpa, que se cree que contiene un retrato más fiel de los puntos de vista de Sócrates, Entonces, esa es la disculpa es el discurso de defensa de Sócrates, su juicio. Es una disculpa en el sentido original, no el sentido de decir que lo sientes, pero el sentido original y estricto de la disculpa es un discurso de defensa. En ese diálogo, Platón expresa un conjunto de actitudes muy diferentes sobre la muerte y la inmortalidad de las que muestra en el veto. De hecho, escribo diferente que, Eso es muy vergonzoso para un nazi gramatical como yo o un guerrero de la justicia gramatical, diría yo. Entonces Ian, la disculpa, Sócrates dice que la razón por la que no teme a la muerte no es porque crea en una vida futura, sino porque no sabe si hay una vida futura o no. Y por eso no sabe lo que realmente implica la muerte, y por lo tanto no sabe si es malo o no. Y dice que es irracional temer a algo que no sabes que es malo, ya que temer algo que implica juzgarlo como malo. Y puede recordar que esto encaja con la vista en los lacis. Recuerda a los lacis que recibieron la sugerencia de Niccius, no de Sócrates, pero Niccius afirma estar desarrollando una idea que obtuvo de Sócrates. Ese conocimiento de lo que vale la pena temer o esperar es equivalente al conocimiento de los bienes y males futuros. Así que la idea sería que temer algo es pensar en ello como una cosa futura o potencialmente futura que es mala. Entonces, si no sabes si la muerte es mala, entonces es irracional temerla. Es irracional juzgar que es de temer. Ahora te preguntarás si esta es una teoría plausible del miedo. Podrías pensar que la idea de que algo podría ser malo es motivo suficiente para temerlo. No tienes que saber con certeza que es malo, siempre y cuando haya una sospecha razonable de que es malo. Pero de todos modos, Sócrates da ese argumento. Y luego, el otro argumento que da es, mira, o hay una vida futura donde no la hay. Y si hay uno, en este caso, puede seguir filosofando llevando la vida examinada. O como digo, tenemos que ser la vida futura examinada. Pero de todos modos, puede seguir filosofando si hay una vida futura. Y eso es lo que más valora, seguir filosofando. Y si no lo hay, bueno, entonces la muerte es como un largo sueño sin sueños. Y un largo sueño sin sueños no es desagradable. Y de cualquier manera, no es nada que temer. Se podría pensar que tal vez no ha sondeado todas las posibilidades bajo ninguna de esas dos cabezas. Pero de todos modos, en la disculpa, Sócrates dice que no sabe si es una vida futura y que tampoco le importa y no cree que importe. Mientras que en el Fedón, él piensa que es importante probar la existencia de una vida futura, si importa, y que él puede probarlo. Y, por supuesto, si tomaras esto en términos del orden en que se supone que deben llevarse a cabo, el feto sería, ya sabes, unos días después de la disculpa. Y sería poco probable que Sócrates haya cambiado completamente su punto de vista en unos pocos días. Entonces, esta es una razón para pensar que esta nueva visión sobre la inmortalidad es una preocupación que Platón tiene, que Sócrates no estaba preocupado por eso, pero Platón ahora lo está. Pero Platón también cree que tiene los recursos para resolver lo que Sócrates no tiene porque tiene su teoría de las formas. Y, ya sabes, está yendo más allá de los puntos de vista del Sócrates histórico, o al menos los puntos de vista que le atribuyó en los diálogos anteriores, que he dicho, los puntos de vista que encuentras en los diálogos anteriores atribuidos a Sócrates se parecen en general a lo que Aristóteles dice que eran los puntos de vista de Sócrates en oposición a Platón. También se parecen en términos generales a lo que se encuentra en los diálogos socráticos de Genofonte. Todavía hay algún desajuste, pero parece lo suficientemente plausible como para que eso sea lo que está sucediendo. Y ya se está mudando aquí a diferentes puntos de vista propios. Ya lo estaba haciendo en el Mino, pero creo que es el descanso tanto como nosotros somos decisivos aquí. Y, por supuesto, este es el diálogo en el que muere Sócrates. Y así se podría ver como una especie de declaración simbólica de independencia por parte de Platón de Sócrates, que este es el diálogo en el que mata a Sócrates, por así decirlo. Pero por otro lado, ya sabes, continúa empleando a Sócrates como portavoz en diálogos posteriores. Pero la mayoría de las declaraciones de independencia son solo parciales, al menos en linajes intelectuales. Ya sabes, y ciertamente el Platón posterior sigue estando muy profundamente influenciado por Sócrates. Ya sabes, el feto contiene muchos argumentos diferentes, tanto a favor como en contra sobre el tema de la otra vida. Pero me voy a enfocar en solo dos de estos porque, ya sabes, los extractos que asigné se enfocan en solo dos de estos. Creo que estos son probablemente los dos más importantes para nuestros propósitos, pero ya sabes, hay un montón de otros. El primer argumento es una versión actualizada de la teoría del recuerdo que vimos en el Mino. Entonces, en este diálogo, menciona ese argumento anterior del Mino. No dice, no dice explícitamente que esta es una discusión que tuve, ya sabes, con la que me comprometí, con Mino y Anita y gente así. Pero él. Pero es claramente la misma idea. Sabes, alguien puede ser llevado de un estado de no saber a un estado de saber solo porque se le hagan las preguntas correctas, que es lo que sucedió en el Mino con el esclavo que comenzó sin ningún conocimiento geométrico. Y todo lo que Sócrates hizo fue hacerle preguntas. Y podrías pensar, bueno, por supuesto que tenía conocimientos geométricos para saber qué preguntas hacerle, lo cual es bastante cierto, pero aún así, ya sabes, le dimos al esclavo la opción de ir en cualquier dirección. Y sabes, Slav inicialmente dio algunos pasos en falso, pero luego fue llevado a ver que sus respuestas erróneas lo llevaron a la contradicción y lo llevaron a revisar y demás. Terminó finalmente con la visión correcta y terminó demostrando algún conocimiento geométrico. Y en el medio, la sugerencia era que esto mostraba que al esclavo se le recordaba algo de antes de esta encarnación corporal. Así que menciona que el argumento pasa, pero ahora tiene una versión más elaborada que incorporará la teoría de las formas. Así que recuerda cómo van las cosas en la teoría de las formas. Para Platón, nada en el mundo material, nada en el mundo que captamos a través de nuestros sentidos es lo que es estricta o absolutamente. Cada cosa en particular que tiene la propiedad de ser F se queda corta de la F misma porque no es F en algún momento o en algún aspecto o desde alguna perspectiva o en relación con algo. Así que, ya sabes, por ejemplo, cualquier cosa que sea alta va a ser, ya sabes, tal vez más alta en un momento y no en otro, o es más alta que algunas cosas pero más baja que otras, o parece alta para algunas personas o desde alguna perspectiva o de cerca y parece baja para otras personas o de lejos, etc. Mientras que la F en sí, como la alta en sí, nunca parece baja para nadie. Pero, ¿cómo podemos reconocer que las cosas cortas particulares, las cosas altas particulares no llegan a ser estrictamente altas y nunca hemos experimentado nada estrictamente alto? ¿Cómo es posible? Si nunca hemos experimentado algo estrictamente F para completar cualquier propiedad que desee mientras está en el cuerpo, entonces para tener el concepto de que algo es estrictamente F, debe experimentarlo estrictamente F cuando no está en el cuerpo. Porque no podrías obtenerlo mientras estás en el cuerpo, porque en el cuerpo confías en tus sentidos y tus sentidos no te van a familiarizar con la F estricta. Así que nuestro reconocimiento de que las F particulares son F pero no estrictamente F, pero se esfuerzan hacia la F estricta. Así que cada cosa alta se esfuerza por ser como la alta misma. Cada silla, cada silla material en particular, se esfuerza por ser como la silla misma, de la que es una sombra imperfecta, un reflejo. Eso significa que las cosas altas particulares o las sillas particulares o lo que sea que percibamos a través de nuestros sentidos corporales deben recordarnos la silla estrictamente alta o estrictamente o lo que sea que experimentamos previamente de una manera que no era corporal ni sensorial. Ahora Aristóteles va a desafiar. Aristóteles, el alumno de Platón, va a desafiar esto. Él no cree que para tener el concepto de algo estrictamente F, tienes que haber experimentado algo estrictamente F y no podrías deformarte de cosas que no son estrictamente F. En opinión de Aristóteles, nuestras mentes tienen el poder de atender selectivamente, de preguntar algunos aspectos de las cosas en lugar de otros. Puedes enfocarte, digamos, en los aspectos de un círculo en los que es circular y puedes ignorar o abstraer aquellos aspectos en los que no es circular, en los que no era perfectamente circular, la línea no es infinitamente delgada, etc. En el límite, te enfocas en los aspectos en los que encarna la cosa, encarna el concepto. Ignoras o dejas de lado los aspectos en los que no lo hace a menos que puedas formar abstracciones, aunque nada en realidad sea realmente abstracto. Y entonces Aristóteles piensa que puedes formar abstracciones simplemente interactuando con detalles sensibles y enfocándote en algunos aspectos de ellos selectivamente e ignorando otros es que no necesitas ninguna forma platónica, no necesitas preexistencia. Pero Platón cree que sí. Platón piensa que para captar la ética absoluta, aunque nunca la hayamos experimentado en nuestra vida corporal, toma eso como evidencia de que debe haberla experimentado antes de nuestra vida corporal. Y eso demuestra que el alma es capaz de existir sin el cuerpo. Y eso dispone de la teoría de la niebla disipadora del alma, que sería aproximadamente la visión atomista, y la teoría de la sintonía de un instrumento, que, como dije, anticipa aspectos de la visión aristotélica, aunque en este diálogo se presenta como una versión de la visión pitagórica, aunque los pitagóricos todavía creen en la reencarnación, por lo que no está claro cómo reconciliaron eso con la sintonía. Pero todos los Sócrates y Oculistas están convencidos por este argumento, lo estén o no, están convencidos. Y entonces están convencidos de que el alma existió antes de este cuerpo y, por lo tanto, el alma puede sobrevivir cuando el cuerpo ya no existe, no lo satisface completamente porque no prueba que el alma sea inmortal. El hecho de que el alma puede existir sin el cuerpo no significa que el alma vaya a existir para siempre. Después de todo, puedo existir sin esta camisa que llevo puesta, pero eso no significa que vaya a existir para siempre. Entonces, si me usisives en formas particulares en las que genera preocupación, los cuerpos de las personas tienden a ser más duraderos que su ropa. Podrías, ya sabes, podrías desgastar una chaqueta en particular si la usas todo el tiempo y eventualmente la tiras, obtienes otra chaqueta, la usas. Así que eres más duradero que tu chaqueta. Puedes sobrevivir a la destrucción de tu chaqueta. Se desgastará y reemplazará varias chaquetas durante su vida, toda la vida corporal. Pero eventualmente tu cuerpo se desgastará. Y así, una de tus chaquetas, la última, durará más que tu cuerpo. Entonces, ¿cómo sabes que eso no es lo que es la línea de relación alma y cuerpo? Tu alma podría ser más duradera que tu cuerpo, por lo que podría durar más que varios cuerpos, reencarnarse, pero eventualmente podría desgastarse. Y así, tu último, tu cuerpo final, uno de estos cuerpos será tu cuerpo final y no lo sobrevivirás. Así que nada. Así que el argumento que Sócrates ha dado hasta ahora no descarta la inmortalidad. Por lo tanto, no descarta la mortalidad del alma es que el alma puede sobrevivir a la muerte del cuerpo, pero no garantiza que lo harán indefinidamente. Así que necesita mostrar que el alma es separable del cuerpo, pero también necesita mostrar que es inmortal, que es más que inseparable. Y así apela a la idea de lo que en la última conferencia llamé portadores de formas. Ese es mi término, no el de Platón, pero es solo una abreviatura de lo que está hablando. Así que recuerden, cuando él está hablando de los diferentes tipos de explicación, está la explicación ignorante y está la, o, está la, hay una explicación confusa y hay una explicación segura pero ignorante y hay una explicación segura e inteligente. Y la mejor de ellas es la que, ya sabes, la explicación confusa no invoca la forma y la explicación ignorante segura invoca solo la forma y la explicación segura pero inteligente invoca a un portador de forma de la forma. Es una propiedad que G garantiza, pero que a su vez no está garantizada por la presencia de la propiedad F, así que recuerda, si quieres saber por qué el horno está caliente, si solo dices que el horno está caliente porque tiene leña, esa es una explicación confusa porque tener leña en algo no lo calienta. Si en cambio dices que está caliente porque tiene calor, esa es una explicación segura pero ignorante. Es cierto, pero es vacío. Realmente no avanza en tu conocimiento. Hace calor porque tiene calor. ¿Qué haces? Mientras que si dices que está caliente porque hay fuego en él, esa es una mejor explicación que cualquiera de las otras dos. El fuego garantiza el calor, mientras que la madera no. Por lo tanto, es más útil y más explicativo que la explicación confusa de que el horno está caliente porque tiene leña. Sin embargo, aunque el fuego garantiza el calor, el calor no garantiza el fuego porque el fuego no es lo único que está caliente. Al menos según Platón, algunos de los griegos pensaban que todo lo que estaba caliente estaba caliente en virtud de tener fuego en él, pero Platón no lo cree así. Entonces, al decir que algo se ha detenido porque hay fuego en él, en realidad estás dando más información que solo decir que tiene calor. Y eso es lo que lo convierte en el mejor tipo de explicación. Del mismo modo, si quieres saber por qué este grupo es un grupo impar, no quieres que lo diga porque es un grupo musical, porque eso no garantiza ser un grupo impar. No querrás decir que es un grupo de números impares porque esa es la propiedad de la numeración impar porque es vacía, pero dices que es un grupo impar porque es un trío. Esa es en realidad una buena explicación porque los tres garantizan la rareza, pero no al revés. Entonces, lo que Platón dice es, mira, la diferencia entre una cosa F ordinaria y un portador de forma de F es que una cosa F ordinaria puede sobrevivir a la llegada del opuesto de F, pero un portador de forma de F no puede. Entonces, cuando el opuesto de F se acerca, un precursor de F debe retirarse, es decir, reubicarse en otro lugar o perecer, Dios en existencia. Así que aquí hay fuego. Es una forma portadora de calor. En esta imagen, el fuego está caliente y los troncos también están calientes. Pero el fuego es una forma portadora de calor. Es necesariamente caliente. Es un lugar donde no puede existir sin estar caliente, mientras que los troncos no son portadores de calor. Los registros pueden existir tanto si están calientes como si no. Así que si se acerca el frío, ya sabes, supongamos que tienes un fuego ardiente aquí con estos troncos y sabes que dentro de cinco minutos, habrá frío donde está el fuego ahora, entonces sabes que el fuego se va a ir. Sabes que no va a haber fuego allí si todavía hace frío. Es posible que los troncos aún estén allí porque los troncos no están esencialmente calientes. Pueden estar calientes o no, pero el fuego no va a estar allí. Entonces, o el fuego tendrá que reubicarse o el fuego tendrá que existir. Sí, bueno, eso es lo que acabo de decir. Y ahí está de nuevo. Así que el fuego podría haberse trasladado a otro lugar o podría desaparecer. Entonces, cuando el frío se acerca, una hazaña anterior tiene que retirarse o perecer, reubicarse o dejar de existir. Y de la misma manera para el número pares, por cierto, recuerde que no es la forma que deja de existir. Las formas no pueden dejar de existir. Es el portador de formularios, que es como una instancia individual específica de alguna propiedad. Ahora el alma, cuando recuerdas a los griegos, pero el alma es lo que te distingue de tu cadáver. Por lo tanto, no es controvertido decir que el alma es lo que te da vida. Es cierto por definición, el alma es lo que te hace vivo. Así que el alma es la forma que trae la vida. El alma hace que el cuerpo esté vivo a través de su presencia y muerto a través de su ausencia. El alma es lo que sea que un cuerpo vivo tiene y un cuerpo muerto carece. Ya sea que pienses que eso es solo una propiedad de una cosa o si es una sustancia separada o lo que sea que pienses, niebla o una sintonía o lo que sea. Esa es la diferencia. Ahora el cuerpo puede admitir la vida o la muerte. Un cuerpo todavía puede existir cuando está muerto, piensa Platón. Al instante, eso es otra cosa que Aristóteles niega. Aristóteles piensa que un cadáver no es realmente lo mismo. Es un cuerpo muerto, no es un cuerpo vivo que ahora se ha vuelto muerto. Es que él cree que un cadáver en realidad reemplaza a un cuerpo vivo. Pero esa es otra historia. Platón no cree que Platón piense que el cuerpo puede estar vivo o muerto, pero el alma no. Así que en los acercamientos a la muerte el alma tiene que retirarse o perecer. Por interesante que sea el caso del alma en el caso del fuego, la muerte de un fuego no es un caso si se está enfriando. Y podrías preocuparte por eso porque decimos que el fuego se ha enfriado. Pero Platón piensa que eso es solo una metáfora. No quiere decir que el fuego todavía exista, sino que la propiedad esté fría. El fuego no puede tener la propiedad fría. Pero si el alma dejara de existir, habría un caso de almas muertas. Sabes, salir de la existencia es la forma en que el fuego puede escapar de la posibilidad de ser frío. Pero salir de la existencia no es una forma en que el alma puede escapar de la propiedad de estar muerta. Es salir para que un ser vivo deje de existir como Israel para estar muerto. Entonces, aunque perecer es una alternativa posible a volverse frío para el fuego, no es una alternativa a volverse muerto para el alma. Y así, cuando el alma, cuando la muerte se acerca a lo opuesto de la vida, las dos opciones habituales, ya sea retirarse o perecer, se reducen a la única opción de retirarse. Perecer ya no es una opción porque perecer no sería una cuestión de evitar la muerte, sería una cuestión de someterse a ella. Así que cuando el cuerpo muere, el alma no puede dejar de existir. Y así, la única opción que le queda es reubicarse. Y así, el alma es inmortal. Tenga en cuenta que esto también muestra que el alma nunca puede haber llegado a existir. Ya que nunca puede haber un momento en que el alma no viviera. Así como el alma nunca puede tener la propiedad de la muerte en el futuro o la no vivencia en el futuro, nunca puede tener la propiedad de la no vivencia en el pasado. Así que este es un argumento no solo para la supervivencia futura del alma, sino también para su preexistencia. Lo que hizo que este argumento fuera un poco incómodo cuando los cristianos, por ejemplo, querían usarlo para establecer la inmortalidad del alma humana. Porque la mayoría de los cristianos creían que el alma era inmortal mirando hacia el futuro, pero no pensaban que el alma siempre había existido. Pensaban que el alma había llegado a existir en un cierto punto en el tiempo. O, hubo algunos cristianos desde el principio que creyeron en la reencarnación, pero no fue así, no se convirtió en el punto de vista dominante. Note también, esto parecería implicar que Dios no podría simplemente aniquilar un alma a ser un dios de la existencia. Mientras que la mayoría de los cristianos pensaban que Dios podía hacer eso. Entonces, aunque este argumento fue una influencia en el pensamiento cristiano, los pensadores cristianos querían resistir aspectos de él. Sabes, este argumento también parece adquirir que el universo es infinitamente viejo porque si el alma ha existido a lo largo de todo el tiempo pasado, entonces tiene que haber sido un universo a lo largo de todo el tiempo pasado. Y esto podría parecer contradecir lo que dice en otro diálogo, los tiempos que describe los tiempos en los tiempos que describe a Dios como creador del universo. Pero él dice en el timio que muchas de las cosas que dice sobre la secuencia temporal no deben interpretarse literalmente. Y así, muchos platónicos han interpretado ese diálogo metafóricamente, lo que él describe como una secuencia en el tiempo es en realidad una especie de evento atemporal. Y una creación en curso es una especie de eternidad en curso y la existencia emana eternamente de Dios de la misma manera que la luz del sol emana del sol. Y nunca llegó desde cierta cantidad de tiempo, un cierto punto en el tiempo, y que en el momento en que está, habla de que Dios creó el universo en un cierto punto en el tiempo que es metafórico. Lo está tratando como una secuencia cronológica, lo que en realidad es una secuencia lógica o metafísica. Algunos interpretaron a Platón de esa manera, otros no lo hicieron, se dividieron en ese punto después de que él murió. También puedes ver la influencia de Parménides aquí, recuerde, Parménides había argumentado que nada puede salir o salir de la existencia, no solo las almas, sino cualquier cosa, porque el ser nunca puede admitir la propiedad de no ser. Ahora, Platón no parece comprar ese argumento para todo en general, lo compra para el alma, y quizás se pregunte si puede rechazar constantemente la versión del argumento de Parménides, pero aceptarla para el alma. Tienes filósofos occidentales posteriores como Anselmo de Canterbury en el siglo XI, o Descartes en el siglo XVII, que dan un argumento para la existencia de Dios que es muy parecido al argumento de plano para la inmortalidad del alma. Lo que argumentan es que Dios es, por definición, un ser perfecto o un ser más grande que el cual nada puede concebirse, como dice Anselmo. Y no existir como una falta de perfección, es decir, un Dios que no existía no sería tan bueno como uno que sí existía. Por lo tanto, Dios no puede admitir la propiedad de la no existencia porque eso significaría que el mejor ser tendría la propiedad de no ser el mejor ser y, por lo tanto, Dios debe existir. Y en el siglo XVIII, Emmanuel Kant rechaza ese argumento, así como todas las versiones anteriores del mismo, al argumentar que la existencia y la no existencia no son propiedades. Y así las cosas que dejan de existir, ya sea que dejen de existir alguna vez o simplemente dejen de existir en algún momento en particular, no es una cuestión de que estén allí poseyendo la propiedad de inexistencia junto con sus otras propiedades, sino más bien, si simplemente no están allí, eso es dejar de existir, por lo tanto, no es una cuestión de adquirir una propiedad de inexistencia. Entonces, si Kant escribe todos estos argumentos sobre el alma y el argumento de Platón sobre el alma, Parménides sobre todo, Descartes y Anselmo sobre Dios, entonces ninguno de esos argumentos funcionará si Dios tiene razón. De todos modos, eso es algo en lo que pensar, ¿qué lado crees que es el correcto? En el décimo libro de la República, Platón va a ofrecer algunos argumentos adicionales para la inmortalidad del alma. Aquí hay uno que sería especialmente influyente para el pensamiento posterior, por lo que es más importante para nosotros porque recuerde que en este módulo de filosofía griega nos estamos enfocando principalmente en su influencia en el pensamiento posterior, en particular en el pensamiento árabe, por lo que sólo nos estamos enfocando en ciertos aspectos de la filosofía griega. Nada puede ser creado ex nihilo que está fuera de la nada. Y nada puede ser destruido en Neil, quien está en la nada. Nada puede ser aniquilado. Literalmente, aniquilación significa añadir nada a algo, destruirlo a la nada. Si tomas algo que está hecho pedazos, no lo has aniquilado en el sentido filosófico estricto. El sentido filosófico estricto es que simplemente lo haces desaparecer de la existencia. No lo haces solo si solo lo estás desmontando en sus partes componentes, puedes estar destruyéndolo, pero no lo estás aniquilando. Y del mismo modo, si ensamblas algo a partir de sus partes componentes, puedes generarlo, pero no lo estás creando ex nihilo porque esa es la forma tradicional de dibujar esa distinción. Así que los griegos, los griegos en general, los pensadores griegos en general tienden a pensar que nada podría ser creado ex nihilo o destruido en. Por cierto, eso es latín medieval, no latín clásico. Latín clásico dirías un nihil y un nihil, pero el nihil no se puede rechazar de esa manera. Pero de todos modos. Ahora, muchos pensadores judíos, cristianos y musulmanes van a pensar que Dios puede crear algo de la nada o destruirlo en la nada, pero la mayoría de estos pensadores griegos no lo hicieron. Y así, en su opinión, la única forma de destruir algo es romperlo en sus partes constituyentes, desarmarlo. Hay diferentes aspectos de mí, pero no literalmente diferentes partes. Y así el alma es indestructible, incluso por Dios. Ni siquiera Dios puede destruir el alma o crearla porque el alma no tiene partes. Y, por lo tanto, no se puede ensamblar a partir de piezas ni desmontar en sus partes constituyentes. Ahora hay otro diálogo del simposio, que parece escrito después del fedón, pero antes de la república, que es un poco desconcertante para todo esto. En el simposio, Platón sugiere que hay una serie de deseos humanos, incluido el deseo de tener hijos, el deseo de tener un legado duradero, el deseo de influir en las almas de nuestros amigos y seres queridos. Todos esos son medios para lograr la inmortalidad vicaria. Inmortalidad a través de la creación de algo que va a durar más allá de tu vida. Pero este es un argumento extraño para él, porque si la inmortalidad de un tipo directo de literalmente sobrevivir para siempre está disponible como Platón parece sostenerse tanto en el feto, que escribió antes de este simposio como en la república, que escribió después. ¿Y entonces, por qué en el simposio parece pensar que se necesita la inmortalidad vicaria, por qué necesitarías sobrevivir a través de tus efectos y otras cosas si puedes sobrevivir solo en él? ¿Por qué necesitarías sobrevivir de esa segunda mejor manera si puedes sobrevivir de la mejor y más directa manera? Así que esta famosa frase de Woody Allen, no quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi trabajo. Quiero alcanzar la inmortalidad a través de no morir. No quiero vivir en los corazones de mis compatriotas. Quiero seguir viviendo en mi apartamento. Ahora, por supuesto, si pensabas que no podías lograr la inmortalidad al no morir y que no podías seguir viviendo en tu apartamento, entonces podrías pensar que lograr la inmortalidad a través de tu trabajo o vivir en los corazones de tus compatriotas era el segundo mejor. Ya sabes, donde los griegos llamarían una segunda navegación. Pero si piensas, como parece Platón, que puedes, de hecho tendrás la inmortalidad al no morir, aunque no necesariamente en tu apartamento, sino quizás en un apartamento celestial mucho mejor. Entonces, ¿por qué cree que necesita esta segunda, la segunda mejor, la segunda vela, si nuestras primeras velas están en buen estado y los vientos son favorables, por así decirlo? Aquí hay una posibilidad. Plano frecuentemente enfatiza que el alma es más parecida a las formas que las cosas físicas porque es inmaterial e inmortal y no perceptible en los sentidos. Así que esa es una de las razones por las que el alma, una vez que entiende las formas, así como su propia naturaleza verdadera, va a querer salir del cuerpo, o completamente, que es lo que hace en la muerte, o en parte, en parte, que es lo que hace en la contemplación filosófica. El alma quiere salir del cuerpo y comunicarse con las formas porque se parece más a las formas que al cuerpo. Sin embargo, el alma no es en sí misma una forma. Primer porque es particular, no es universal. Tú tienes tu alma, yo tengo la mía. Hay múltiples almas donde no hay múltiples formas para un tipo dado de cosa. Solo hay una forma de ser humano, pero cada uno de nosotros tiene su propia alma individual, al menos según Platón. No todos los platónicos estarían de acuerdo con eso más tarde, pero esa era la opinión de Platón. Y también el alma no es completamente inmutable como lo son las formas. Es inmortal como las formas, pero siempre está cambiando. Ya sabes, los contenidos de nuestras almas siempre cambiantes son los contenidos de nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestros deseos, etc. Las cosas en las que piensas, las cosas que percibes, las cosas que deseas no son las mismas que las cosas en las que pensabas, percibías y deseabas cuando eras un niño pequeño. Hay superposición, por supuesto, y hay conexiones causales, pero no es lo mismo. De nuevo, esa es una preocupación budista familiar. Y así podrías tener esto si te preocupa que el cuerpo sea como un río eracliteano con materia vieja fluyendo y materia nueva fluyendo, podrías preocuparte de que el alma también lo sea, de que constantemente tengamos nuevas experiencias fluyendo y viejas experiencias que se han ido ahora. No estás teniendo ahora las percepciones que tenías ayer, aunque puedas recordar algunas de ellas, pero no las recordarás todas. Así que podrías preocuparte por la continuidad de ti mismo, incluso si crees en un alma inmortal. Y así Platón podría pensar que necesitas asegurar la continuidad futura, no solo de tu alma considerada como una sustancia indestructible, sino también de tu personalidad específica y tus valores. Por supuesto, se espera algún cambio en nuestra personalidad y valores a lo largo del tiempo, no es inoportuno. No lo harías, ya sabes, no esperarías un niño pequeño. No esperarías que alguien ahora tenga esto. Ahora tendrías las mismas opiniones y demás que tenías cuando eras un niño pequeño. Y si piensas en cómo serás dentro de 20 años, probablemente esperarías tener, ya sabes, nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevas actitudes y algunas cosas. Y que tú, ya sabes, no eres reacio a eso. Le das la bienvenida. Ya sabes, asumiendo que no va a ser algo realmente ajeno a lo que eres ahora. Si pensabas que en el futuro ibas a convertirte en un nazi o un asesino en serie, o peor aún, alguien a quien le guste la piña y tu pizza, es posible que te sientas infeliz por eso. Y el estudiante de Platón, Aristóteles, tiene una visión similar a Platón de que la reproducción, el proceso por el cual replicamos nuestra naturaleza y nuestra descendencia, los caballos dan lugar a caballos y los perros a los perros y los humanos a los humanos. Y la nutrición, el proceso por el cual te mantienes vivo, replicando tu naturaleza, no en el yo exterior y tu yo futuro, ese es el mismo poder del alma. Tanto Platón como Aristóteles piensan que hay una conexión importante entre la forma en que mantienes tu propia personalidad a lo largo del tiempo y la forma en que te reproduces en otra cosa, ya sea que reproduzcas descendencia literal o descendencia metafórica a través de tu influencia en otras personas. Y ese es el final de esa conferencia. Gracias. 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 Gracias.